Para festejar los 20 años de su creación, la Sociedad Mexicana de Cristalografía de la UNAM planea realizar la cuarta reunión de difractometría en noviembre en Acapulco Guerrero, el VIII Congreso Nacional de Cristalografía en Mérida y Yucatán y una serie de eventos que se enmarcan en la conmemoración del Año Internacional de la Luz. El presidente de esta asociación e investigador del Instituto de Física de la UNAM, José Reyes Gasca, informó que también busca consolidar su participación en la sociedad latinoamericana y en el Congreso de la Unión Internacional del mismo tema. La cristalografía es la disciplina que estudia la relación del todo con sus partes, es una rama de las matemáticas abocada a las particularidades de las piezas de un objeto para explicarlas y determinar su concordancia en un conjunto, es parte del entorno y está en las formas geométricas presentes en una flor, por ejemplo, hasta en el orden de los muebles del hogar. Informó para Nuestra Vista Noticias, Héctor Juárez.